Quedó esto pendiente antes de la mañanera, ya vamos a ir a una pausa muy muy corta, pero fíjese, le estaba comentando que luego de que se diera a conocer que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó una resolución de enero de 2021 para que Grupo Electra pague al SAT 4.916 millones de pesos, escuche esto, 4.916 millones de pesos por conceptos de impuestos sobre la renta, actualización y recargos, así como multas del ejercicio fiscal 2011. Luego de que se diera a conocer esta situación, la senadora Citlaly Hernández retuiteó al corresponsal de proceso Jesús Esquivel, quien a su vez compartió una nota de su revista que consigna dicha información. La senadora Citlaly retuiteó el artículo arrobando al multimillonario y también, también hay que decirlo, supervillano Ricardo Salinas Pliego con el mensaje ¡Hola! Aproximadamente seis horas después, le quiero contar, un evidentemente iracundo Salinas Pliego, demostró lo muy furioso que estaba, lo muy furioso que lo puso la publicación de la senadora con un tuit deleznable, ¿no? Un tuit en el que, como en la primaria, y no se lo voy a leer yo, y se lo está poniendo Don David en pantalla, yo no lo voy a leer, me parece indignante, ¿no? Deleznable y sumamente inmaduro, ¿no? Pero bueno, un tuit que, le insisto, ¿no? Como en la primaria, recurre a una serie de ofensas sobre la complexión de la legisladora. Todavía la amenazó con que se iba a tragar sus palabras y comparte una especie de gift, que no le vamos a poner, ¿no? Ya Don David se lo tapó, porque está muy gráfico, de una persona con sobrepeso, ¿no? Bueno, esta situación, obviamente, fue celebrada por su ejército, el ejército de Salinas Pliego, de bots, de trolls y de achichincles. Y, mire, yo honestamente considero esto. En lugar de estarle besando el culo constantemente y celebrarle este tipo de infames necedades al señor Salinas Pliego, alguno de sus lamebotas debería decirle que este es el legado que va a dejar a la humanidad, si se le puede llamar así. Que con estos tuits va a ser recordado ante la historia. Así va a ser recordado. Ponga el tuit, Don David, por favor, porque eso es lo importante. Así va a ser recordado. O sea, deje usted que se enfrente a políticos o no. Esta es la argumentación de uno de los hombres más ricos de la tierra, uno de los hombres más ricos de México y de la tierra. Y así va a ser recordado. Póngalo para que la gente lo vea. Yo no lo voy a leer, que insisto, es una situación verdaderamente infame. Yo creo que a Citlal Hernández le dio risa, ¿no? Si a mí me mandan un mensaje así, burlándose de mi físico, pues me volcaría así de la risa, ¿no? Diciendo que ya regresamos a la primaria, ¿o qué? Bueno, pero mire, mientras tanto, a pagar 4,916 millones de pesos. A pagar. Y bueno, grámenos.